Hoy cumplimos la entrega de una obra que viene a fortalecer al sector salud de nuestro estado en beneficio de la sociedad. La inauguración del Hospital General de Tlaxcala, Anselmo Cervantes, es una muestra fehaciente de la importancia que tiene la suma de esfuerzos y el trabajo coordinado de este gobierno. En este día se cumple la visión de nuestro señor presidente de tener instalaciones y servicios de salud dignos para la población que menos tiene, es decir, para la población que no cuenta con seguridad social, en el cumplimiento estricto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son tiempos de la transformación, no son tiempos para pensar en que las cosas no me tocan o le tocan a alguien más, sino cómo unimos algo que está fragmentado, cómo hacemos público y gratuito algo que iba en una tendencia hacia la privatización y hacia el costo de las personas. Y siéntanse seguro que a partir de hoy con la inauguración de este hospital, los servicios que otorga el INSS Bienestar van a ser de calidad, porque algo importante que tiene el INSS Bienestar es su personal, es un personal capacitado y también tenemos en este hospital los mejores equipos. Cuenta con 90 camas sensables y dentro de los equipos especiales con que está equipado y que serán de gran apoyo a nuestra población, se encuentra la unidad de radiológica y de fluoroscópica digital en este hospital mismo que asciende en un monto de inversión de 808 millones de pesos. A nosotros como Insabi nos tocó este hospital una aportación de 180 millones de pesos, para concluirlos, porque algo que sí nos dijo el presidente de la República era que ningún hospital de los que estaban como este a medio terminar lo dejáramos ahí como un elefante blanco. Esta historia de agravio, esta historia que veía a la salud como una mercancía y a las relaciones entre las instituciones solamente como transacciones económicas, llega a su fin el día de hoy en Tlaxcala con este que era uno de nuestros grandes, grandes retos. Tenga por seguro que el primero de agosto en este y 200 unidades médicas más de primero y segundo nivel, en este estado estará trabajando el modelo de atención INSS Bienestar. A nombre del pueblo de Tlaxcala quiero manifestar mi reconocimiento a las autoridades federales, desde luego desde aquí le envío mi gratitud eterna a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por todo su respaldo para Tlaxcala y desde luego a todos quienes hoy nos sumamos para hacer esto realidad. Sigamos todos haciendo de la salud una nueva etapa, una nueva historia en Tlaxcala para sus habitantes. Muchas gracias a todos. Gracias.